Muy loco. Pero increíble. Índices económicos, o sea, maneras de uno ver cómo está la economía de un país en un momento determinado, pero con unos índices, unas señales... Inusuales. Inusuales. Que los economistas no consideran y que estos tipos, cada uno de ellos los ha elaborado en algún momento de la historia. El de los interiores me quedé loco. Sí, el de los calzoncillos. ¿Calzoncillos? Sí, sí, sí. Es decir, cuando un país busca... Quien se va a poner a buscar si se están gastando más en calzoncillos o interiores, resulta que... Incluso se le atribuye a Alan Giroinsman, que fue el de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el jefe durante años. A él se le atribuye eso. Él dice, la venta de interiores, de calzoncillos, es siempre estable. Y si de pronto cae... Hay crisis. Es porque hay una situación económica compleja. Porque la gente deja de comprar calzoncillos. Los hombres. Las mujeres no compran calzoncillos. Hay mujeres que compran calzoncillos y se lo regalan a los hombres. Ajá. Eso también puede ser. Ahí disparaste por el centro de la goma. Bueno, tengo dos amigas que... Bueno, te puedo decir algo. Yo tuve un amigo, un amigo Chamo, una de las modelos más importantes, más populares en ese momento. Salía con un amigo mío. Yo sé de quién estás hablando. Ajá. Y ella, a ese amigo mío un día lo veo con unos interiores, porque yo les prestaba... Yo tenía un apartamentico. Arrestabas interiores ahí, sí. Entonces, lo veo en interiores. Y esos interiores me los regaló mi novia. Entonces, la novia, su novia, me regaló a mí también, en mi cumpleaños, recuerdo. Y fue la primera que yo empecé a usar interiores así de bikini. Bueno, pero no estaban en mala situación económica, fíjate, de acuerdo con Grinsmann. Porque regalando interiores... Estábamos en una situación bollante. Bollante. Y fíjate, el índice de las cajas de cartón. ¿No me preguntaste qué color eran los interiores? No, porque estoy seguro que eran negros. Naranja. Naranja. Ah, ok. Un honor al equipo de fútbol de la Náutica. Ah, los holandeses. Sí. Johan Cruyff. Cruyff. Mira, mientras más cajas de cartón se producen, mejor va la economía. Eso suena... Eso es lógico, ¿no? Sí, coherente, porque, bueno, significa que hay más producto. Mira, y lo de las minifaldas es loquísimo. ¿Qué dicen las minifaldas? Bueno, mientras más corta la falda de la mujer, mejor van los mercados bursátiles. No puede ser. A mí esto me parece extraordinario. A mí me parece muy, muy loco. Pero es loquísimo. ¿Cuál es la relación? No puede ser. Bueno, aquí dice George Taylor, un economista que estudió este tema en la Escuela de Negocios de Wharton. Sube la falda, sube la bolsa. Cae la falda, cae la bolsa. Es decir, o al revés. Cayó la bolsa, las faldas se ponen largas. Subió el mercado, la gente se alegra, las faldas suben. Te lo dije, sube la falda, sube la bolsa. Qué cosa tan increíble, ¿no? Entonces, los tiempos de minifaldas significa que las cosas van bien. Está bien. Cuando uno ve a una muchacha entonces con una falda por los tobillos, la cosa no está muy bien. Está muy mal. El otro, el índice de los rascacielos, este también es rarísimo. Hay una correlación. Cuando un cielo se rasca, hermano, hay que tener cuidado. La cosa es complicada. Pero fíjate, esto es muy raro. Él dice que en los momentos en que se han terminado grandes edificios en el mundo, la Torre Sears de Chicago, o etcétera, después viene en esas economías un bajón. Ahora, es algo que ellos constataron, pero no guarda relación. Es decir, no se sabe por qué, digamos. A lo mejor fue una casualidad, pues. Mira, rascacielos, uno lo entiende en español. Son tan altos que rascan el cielo. ¿Cómo se dice rascacielos en inglés? Lo mismo, ¿no? Pero, no sé, rascacielos se dice. No, se dice sky algo, ¿no? Ah, sí. Sky sí, pero, ¿cómo rascas tú en inglés? No sé. No sé, no sé. Porque una cosa es rascase y otra cosa es rascar. Así es. Y mire, nos falta uno de los cinco indicadores, que es la pintura de labio. Ajá. Esto es al revés. Mientras más sky scrapper, gracias. En sánscrito, yo no entendía lo que sea. Sky scrapper. Mira, mientras más se venden pinturas de labio, peor es la situación económica. No puede ser. Es al revés. Es al revés. Es al revés. Cuando las mujeres andan pintarrayadas por ahí. La situación está malísima. La situación está mal. Hasta el 11% de las ventas crecieron con la gran depresión en los Estados Unidos de las pinturas de labio. Pero tiene sentido. La situación está muy mala y las mujeres quieren alegrarse. Y se pintan los labios de rojo. ¿Y qué hacen los hombres? Alegrarse también. Viéndolas. Pero ¿cómo se alegran los hombres? ¿Compran calzoncillos, quizás? Chico, qué interesante. No sé, no sé. Esta conversación. Yo pregunto. Yo pregunto. Esta conversación de hoy. ¿De qué están hablando a Raíz Luca y la sopa? Bueno, de calzoncillos y pinturas de labio. Pero claro, porque es un reportaje de la BBC. No sé, es que esto es lo interesante de este tema. Es verdad. Esos son índices, aparte de ser índices interesantes, fuera de lo común. Tiene su sentido. Eso, por ejemplo, lo de los labios. Tú sabes que, no sé, ¿a ti te gustan las mujeres que se pintan los labios con colores intensos o suaves? Me gustan de todos los colores. Tú eres muy democrático. Pero hay un rojo. Ah, no. Hay un rojo rojito que se llama el rojo Evita. Sí, el rojo Evita, que es ese que está ahí. Ese es el rojo. El rojo Evita, pana. Sí. Bueno, este es un reportaje. La verdad es que recomendamos la lectura de esto. Está en BBC Mundo. Y son indicadores de cómo va la economía que los economistas, por lo general, no toman en cuenta. ¿Sabes que los economistas...? Ah, y el reportaje empieza con una frase extraordinaria de un premio Nobel que se llama Niels Bohr, que dijo, hacer predicciones es difícil, sobre todo sobre el futuro. ¡Qué bueno! Buenísimo. Por eso es un tipo de premio Nobel. Parece una cosa de guía. Es muy guía. Del Gorucho Marx. Sí, sí. Porque tú sí haces unas predicciones muy buenas, tú, sobre el pasado. Exacto. Uno no se pela. No, no te pela nunca. Cuando el juego terminó, papita, decía, ¿quién ganó, no? Sí. Malo es cuando te preguntan a ti, mójate, ¿quién va a ganar? Bueno, este... El dato musical. Los Rolling... ¿Tú eres Beatles o Rolling Stones? Pelotok. A menos. Peque себе mesmo. Untaf. AltOS 43,00. Lo... Untaf. Untaf. 194. Miren. Lo... Imagina. ... Lo... Y... México. Lo... γα. Lo... Voz en el baile. Lo... 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 lo que pasa. Gracias. 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 Los de nuevo y yo vengo otra vez y de nuevo enamorada de Margarita. Ah, pues qué maravilla. Quiero comerme a Margarita completa. ¿Por dónde empezarías? Empiezo porque, bueno, yo creo que la tierra de Margarita, recibiendo esa brisa salobre, ese calor, además no es tan, es un poco árida. Entonces lo que se da allí es sencillamente espectacular. Tú pruebas, yo probé, por ejemplo, esta vez, y no voy a hablar de restaurantes y cosas de esas porque ya muchos nos conocemos, pero voy a probar, voy a hablar de los productos en sí. Por ejemplo, en Margarita se da berro, pero es un berro muy particular y es un berro de siembra seca. Generalmente el berro se da alrededor del agua o cerca y a los bordes de los ríos, a los bordes. Este es un berro de tierra seca y es algo espectacular. Yo nunca lo había probado. Ojalá se pudiese traer a Caracas, pero yo creo que es tan único y es típico de allá, de Margarita. Otro producto que quiero hablar, y yo quiero que de verdad todos los restaurantes empiecen a darle valor a lo que produce Margarita, tanto de su mar y de su tierra. Entonces, por ejemplo, yo fui a un restaurante y quiero pedir pescado. Es un restaurante muy rico en pasta, pero pido pescado y me tenían, era un salmón. Pero, ¿cómo es posible? Claro, si eso no es de ahí. Margarita es maravilla. Claro. Entonces, bueno, para mí es una invitación a que la gente pida comerse Margarita. Y si los clientes lo piden, pues el esfuerzo siempre será mayor. De allá se consigue un medregal muy bueno, Morela. Medregal, la misma raya que solo la hacen en pisillo. No hay cosa más rica que una raya. No se lo digas, no se lo digas a Rafael. ¿Tú has probado raya? No, porque el pastel de chucho está hecho con raya. Y entonces, bueno, siempre estamos hablando de la raya aquí en el programa. Ah, de verdad. Sí, pero no hay cosa más rica. Que aparte de un pisillo de pastel de chucho, es distinto la raya que el chucho. Ah, sí. Yo pensé que era lo mismo. Creo que son primos, ¿no? Son primos, son familia, pero el chucho específicamente tiene como unas pecas gigantes alrededor en su piel. Es fascinante el mundo de las alas, de las rayas. Claro. Pero hay mucha raya en Margarita, y yo la vi. Yo vi cuando estaba entrando en Pampatar, en las mañanas y en las tardes, entraba la pesca, la calidad de la pesca que hay en Margarita. Es único y mucho. Va de exportar. Va para exportación. Pero la raya la hacen solamente en guiso, hervido, desmenuzado. Y no hay cosa más rica que una raya a la plancha. Imposible no hablar de el tomate y el ají margariteño, ¿no? Increíble. Imposible. El ají margariteño creo que está buscando ya denominación de origen. Es así, ¿no? Sí. Así es. Así es. Creo que hemos comentado sobre eso antes. Sí, y el tomate margariteño. Probaste el tomate de allá, ¿no? Claro. Pero es que todo lo que se produce en esa isla, hasta las berenjenas, el sabor es sublime porque es distinto. O sea, recibe un viento del mar que no lo tenemos acá, y es muy distinto, es muy rico. Es muy rico. Y algo típico de la isla, para los que no saben, y es que Margarita se da natural el orégano, por ejemplo. Ah. Y el orégano margariteño es del más allá. Y es natural, imagínate. Natural de Margarita. En Macanao se dan toneladas de orégano salvaje. Ya. Esa belleza. Tú sabes que viendo aquí el informe que nos pasa nuestra productora, y hablando contigo, y veo el término ese, gastronomía turística, ¿no? Sí. Cómo fomentar el turismo con la gastronomía. Y es cierto, cuando uno habla de Francia, bueno, Francia tiene tantas cosas, pero la comida es un ítem, un ítem importante. Y Perú igual. Uno habla de Perú, en Perú se come, pero es como un atractivo. Además de todas las cosas de la cultura. Ah, sí. Margarita tiene un problema grave. Que es que a mí me parece que lo que es la gastronomía de Margarita es la gastronomía de la negrita, de la... Le dicen a las cocineras margariteñas, les dicen... ¿Cómo se les dice? Les dicen... Cocinera... Bueno, son cocineras ñeras, pero tienen un nombre. Que ahorita se me fue de la... Bueno, no te preocupes. Ahora, es muy importante que es que los cocineros, los grandes cocineros, ninguno se va a Margarita. Margarita por ahora es una isla solo de temporada. Entonces tiene un fuerte de gente en carnaval, otro en Semana Santa, ahora en verano vienen goteaditos, pero todos tenemos que rezar y apostar porque se abran los cielos de Margarita, venga turismo, y ante nada también rezar porque se arregla el problema del luz y el problema del agua. Pero si se abren los cielos de Margarita, Margarita tiene una infraestructura tan impresionante, mucho más que otras islas, y yo creo que se va a disparar y se va a abrir como un ave fénix, y va a salir al estrellato total en gastronomía. Pero los cocineros tienen que enamorarse de la isla. Bueno, pero eso ha pasado. Allá estuvo viviendo muchos años su mito esteve. Claro, pero... Hizo una escuela y todo. Sí, sí, pero su mito se nos fue. Y hay uno que otro, está Pocho, que es una maravilla, hay uno que otro, pero los cocineros tienen que arraigarse en Margarita, y muchos se van, se han ido. Bueno, y hubo otros... Tienen que volver a enamorarse de Margarita. Acuérdate que hubo uno que fue de allá, que fue una maravilla, que fue Rubén Santiago, que lamentablemente murió hace poco, pero que era margariteño de la A a la Z, O sea, que lo que te quiero decir es que allá hay cocineros muy buenos y cocineras. Hay cocineros muy buenos, pero también hay otros que muchos se nos han ido. Entonces estamos apostando a que regresen. Claro, por supuesto. A que se vuelvan a enamorar de Margarita. Y Margarita está espectacular. Sí, fíjate ahí. De la que vale la pena. Y lo que decía Enrique sobre el turismo gastronómico, pues a eso debería apostar Margarita, porque lo tiene todo. Tiene todo para hacerlo, y yo lo que ruego es que los restaurantes vean, conozcan y de verdad realcen el producto indígena de Margarita, o sea, lo que es la base de Margarita y todas esas cosas maravillosas que hay en Margarita. Dicen que un restaurante es una pequeña oficina de turismo, ¿no? Qué buena, qué buena. Sí, eso es una oficina de turismo. Sí. Porque, bueno, ahí tú estás ofreciendo un producto, viene gente de todas partes del país o del mundo, si es el caso. Qué buena asociación. Caramba. ¿Desde cuándo no vas a Margarita? Yo sé que... No, yo voy mucho, yo voy mucho, y me voy ahorita. No tú sí, pero Enrique. Ah, no, Enrique tiene no sé cuántos años sin ir. Como dos años. Dos años, ah. O menos, ¿estuve actuando? ¿Antes de la pandemia o después de la pandemia? Antes de la pandemia. Ah, antes, ok. No, Margarita, Margarita, yo no sé, la claridad en el lago este verano. Yo vengo descubriendo Margarita después de la pandemia y estoy sencillamente enamorada de Margarita. Sí. Y cada vez creo que tenemos que apostar más por nuestro turismo, por nuestra gastronomía de turismo, por... Además que la gastronomía desarrolla muchísimo empleo, e industrias colaterales, porque no es solo el restaurante, son los mesoneros, son los productos agrícolas, los productos de la pesca, los productos de la tierra, de la casa, lo que sea. Es decir, es una industria que se extiende. Todos los que trabajan hasta el momento en que tú te sientas en una mesa a comer, ¿no? Así es, así es. Y aparte, la cantidad de gente haciendo con esos productos de los que mencionamos antes, como el ají, el tomate. Siendo mermeladas. Probé un licor de dátil, otro licor con tamarindo y dátil. O sea, la gente está haciendo maravillas. Hay un tipo que se llama Jacobo's Foods, que agarra sardina por sardina, pica tiritas y luego la sala. Y es como si fuese una anchoa, pero una anchoa nuestra. Y de unas tiritas, de una finura y una belleza. Es un espectáculo. Entonces, la gente está haciendo un esfuerzo grandísimo. Bueno, Morela, como siempre. Por regalar la isla. Como siempre, nos dejas aquí con hambre. Muy bello. Muchas gracias. Bueno, comámonos a Margarita. Así lo haremos. Que está bellísima. Así lo haremos. Muchas gracias, Morela. A las 3.33 minutos de la tarde, esta canción se la dejó a Rafael. Ah, esta es nada menos que Natalia Lafourcard, la mexicana. Y el tema se titula Hasta la raíz. Gracias. 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 Sentarse a comer en una mesa, a mí, para mí, es algo importante. O sea, el momento de comer no es solamente un momento de alimentarse, sino que es un evento importante. Sin duda, Enrique. Y para eso tenemos en la línea a Ocarina Castillo, profesora de la Universidad Central de Venezuela, antropóloga, además individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Te saludamos, Ocarina. Hola, Enrique, Rafael. Qué gusto poder conversar con ustedes. El gusto es nuestro. Oye, da igual. Además, ¿ustedes son entonces los dos son miembros de la Academia de la Historia? Ella es de la Historia y yo de la Lengua. Ah, pero bueno, son. Así es. Y yo de. Compartimos el mismo. El mismo palacio. El mismo palacio y el mismo jardín. El mismo jardín con el doctor Vargas en el medio. Sí, señor. Porque además es un sitio hermosísimo que siempre provoca quedarse ahí un rato más. Así es. Bueno, en estos días nosotros estuvimos haciéndonos una foto en la UCB. Recorré la UCB con Rafael. Fue una experiencia maravillosa, ¿verdad? Mira, Ocarina, hablando en la preproducción del programa, yo le decía a Rafael, ya a Federica, la productora, que en mi casa tú no te podías sentar, bueno, eso era impensable, en la mesa sin camisa. Claro. Adelante, Ocarina. ¿Por qué sentarse en la mesa es tan importante y ponerse la camisa? ¿Verdad, Enrique? Enrique. Bueno, sí, es decir, hablando de ese momento tan especial, ¿no? Adelante. Porque ahí se conjugan distintas cosas. Por una parte, se conjuga que efectivamente cuando nosotros revisamos la historia de la alimentación y cuando revisamos la historia nuestra como especie, nos damos cuenta de lo importante que fue ese momento en que no solamente logramos aprender a transformar los potenciales alimentos, transformarlos a través de la cocina, sino sobre todo lo importante que fue socioculturalmente cuando empezamos a compartir. Claro. Que podíamos cocinar y podíamos compartir, porque ahí comienza todo un proceso riquísimo donde compartir los alimentos también supone conversar, supone también aprovechar el fuego, supone aprovechar esa situación de confianza, de tranquilidad, de confort que se originaba en torno al fuego y cómo todo eso está asociado incluso al lenguaje y está asociado a toda una cantidad de procesos socioculturales que son muy importantes para nosotros. De hecho, Karina, de hecho, el vocablo hogar viene de ahí, de hoguera. Exactamente. Ah, mirá vos. Y compartir viene de partir el pan. De partir el pan, exactamente. De partir el pan. Sí. Entonces, la comensalidad es una cosa que es inherente a nuestra condición. Es inherente a nuestra condición. Es como una suerte de teología humana, de nuestra condición humana. Compartir, compartir el pan, sentarnos. Maravilla. Y claro, es... Qué maravilla eso. Esas dos cosas. Compartir y hoguera, ¿no? Que lo estoy aprendiendo. Exactamente. Yo que tengo 190 años, hoy aprendí que la palabra hogar viene de hoguera, sí. Qué bonito. Y la otra es compartir. Sí, sí. Compañero. La palabra compañero es el que comparte el pan. El que comparte el pan, exactamente. Bueno, lo cierto es que yo creo que ese acto de sentarse en la mesa es muy importante y no... Pero fíjate, Enrique, que a esa importancia de compartir y de la comensalidad se le va sumando cómo cada cultura va creando una serie de convenciones especiales que tienen que ver con la manera como se comparte. Y esas convenciones especiales tienen que ver con, bueno, con una cantidad de contenido del momento histórico, de la cultura, del lugar. Y ahí empiezan a sumarse esas cosas que tú decías de tu casa. En la Venezuela, que en el siglo XIX adoptó, por ejemplo, como normas de urbanidad, las del maestro, las del manual de Carreño. Sí. Pues imagínate, esa Venezuela de finales del siglo XIX tenía una cantidad de convenciones acerca de cómo debía uno sentarse en la mesa y esa era una de ellas. No se podía sentarse de cualquier manera. Dos cosas. Una, hay sitios, hogares muy religiosos, donde antes de comenzar a comer se reza. Se dicen unas palabras. Otra de las... Se agradece. Se agradece que haya... Los alimentos, sí. Sí. La otra es el celular, que yo amo. Yo no creo que haya una cosa más importante que un teléfono inteligente, ¿no? La penicilina. Bueno. Pero sentarse a comer, ese asunto del celular, ahí hay un... Eso es un tema, ¿no? Sí. Hay restaurantes donde te dan el 10... Si tú aceptas no usar el celular, te dan el 10% de descuento. De descuento. ¿Qué piensas tú de eso, Karina? Con el celular y la mesa. Fíjate que yo sí creo, primero, que como ustedes bien lo decían en la introducción de esta conversación, ha cambiado mucho la relación con la mesa y eso tiene que ver con la modernidad, tiene que ver con la modernidad y tiene que ver, por supuesto, con lo que en el mundo de los estudiosos de la alimentación se llama la neoglobalización alimentaria y todos los procesos de desestructuración de rutinas y de normas que esa neoglobalización alimentaria traída consigo. Por ejemplo, difícilmente hay comidas en los hogares las tres veces al día en aquellas culturas en las cuales se desayuna, almuerza y cena. Eso es muy difícil. Por ejemplo, con mucho esfuerzo puede que haya una. Exacto. Con mucho esfuerzo puede que algunos días de la semana coincidan todos. Hay investigaciones muy lindas donde se ve cómo la situación de edad de los comensales influye mucho. Entonces, la comensalidad es muy distinta en parejas jóvenes de edad que en parejas jóvenes con niños que en parejas de adultos, con hijos adolescentes o en parejas ya de tercera edad. Entonces, la comensalidad está sujeta a muchos cambios y, por supuesto, está sujeta también a esos horarios, a eso de que yo como con el celular, como con la computadora, como en el cuarto, como con internet, como viendo un... Claro. YouTube, ahorita estábamos hablando con un compañero aquí en la radio que él decía que el comer tenía que tener un video, o sea, antes de pedir el menú tenía que tener un video. Pero ese muchacho comentó que él comía solo. Sí. Exacto. No, no. Solo no, con YouTube. Pues claro, exacto. Pero fíjate que es muy interesante lo del celular porque la comensalidad no solamente es un momento de encuentro, no solamente es un encuentro de placer por lo que se come, sino que también es un encuentro catártico. Ah, yo te quería comentar eso, Ocarina. Claro. Porque también... Las mejores conversaciones son comiendo. Y las peores también. Sí, señor. Y las peores también. Ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. Debería haber unas ciertas pautas no escritas sobre los comensales para que los temas álgidos, desagradables, etcétera, no se tocaran mientras estamos comiendo. Hay gente que tiene esa costumbre, que a la hora de comer... Empiezan los temas más difíciles. Temas horribles, entonces tú no comes. Oye, yo me levanto y me voy, ¿no? Sí, sí, horrible, horrible. Y a pesar de que existen ciertas, como dices tú, normas que apuntan hacia eso, y hay ciertos papás o mamás que lo primero que dicen cuando empiezan a ver que va tornándose la conversación por un camino difícil es que estamos comiendo. Exacto, sí. Dejémoslas para otro momento. Pero la realidad es que de eso la literatura, el cine y el teatro nos dan muchísimas demostraciones de cómo cosas muy importantes ocurren en la mesa y son imparables. Sí, es así. Son imparables. Y además yo creo que algo que no hemos dicho, nombra a mí un amor que no haya comenzado en la mesa. Así es. Incluso el valor de la mesa en lo que hoy en día se llama la gastrodiplomacia es importantísimo. Todo lo que tiene que ver con la puesta en escena de la paz y de la guerra. Todo eso pasa por la mesa. Por la mesa, sí, sí. Por eso la gastrodiplomacia tiene una función tan importante en estos tiempos. La ha tenido siempre desde el famoso encuentro entre Montezuma y Hernán Cortés, pero lo sigue teniendo. Claro. De modo que la mesa como objeto doméstico y no doméstico, porque las mesas las hay en los hoteles también, es uno de los centros de nuestras vidas junto con la cama. La mesa y la cama. Exactamente. La mesa y la cama. Yo sí creo que deberíamos pensando. Tronco el nombre. Oye, cariño, tronco el nombre para un programa. Mesa y cama. ¿Verdad? Oye, pero ya vamos a registrarlo. Mesa y cama. Yo creo que es muy sugestivo. A la hora de definir un hombre, yo creo que ahí está, pues. Un hombre es eso. Una mujer es un poco más compleja. Pero un hombre es de esa y cama. Mesa y cama y fútbol. Yo sí creo que todo eso hace que sea importante como aprovechar ese momento. Y eso lo decía en función de lo que tú comentabas de la idea de dejar de lado el celular. ¿Por qué bueno? Porque simplemente es un espacio para la comunicación, es un espacio para el erotismo. No hay nada más erótico que una comida que se comparte con gracia, donde se valoran las texturas, los aromas, los colores. Así es, Ocarina. Rafael está a punto de aplaudirte, Ocarina. No, yo ya la aplaudo, la aplaudí ya. Ocarina Castillo, antropóloga y profesora universitaria. Universitaria, Ocarina, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Muy grata conversación, Ocarina. Te invitamos de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Y algún día tenemos que comer juntos. Claro que sí, así será. Bueno, 3.51 minutos aquí en Onda, la superestación. Eso es un tema hasta las 5 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.